Bueno, hola, hola amigos de Cabo Pared, aquí en la sexta presentación de arte que les tenemos. Tenemos ahora a una gran artista amiga, Laura Chaya. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te ha pasado la pandemia ahí en tu casa? Trabajamos, me imagino, mucho. Aquí andamos encerrados, Paul, como la mayoría, podemos aguardarnos. Bueno, pues Laura nos va a decir cómo preparar las bases de los lienzos para después provocar efectos con diferentes elementos. Entonces, ella está lista para darnos la clase y al final a lo mejor nos platica algo de su vaca que también fue seleccionada. Gracias, Laura, y adelante. No, gracias a ti, Paul. Gracias al staff de Cabo Pared por la invitación. Bueno, vamos a divertirnos un ratito y feliz de participar también con mi vaca. Así es que un ratito platicaremos un poco de eso. ¿Estás ahí, Paul? ¿Ya no te vi? No, yo me salgo para dejarte libre ya. Yo te veo en YouTube. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Te estoy viendo, pero aquí estoy. Ok, bueno, pues hola a todos. Gracias por estar. Vamos a hacer hoy fondeos diferentes. Escogí tres formas diferentes para hacer el fondeo antes de empezar una obra. Aunque de pronto cuando decidimos hacer manchas en el fondeo o empezar a trabajar colores, hay veces que los vemos y decimos, no, ya, no lo tocamos, así lo dejamos. O después podemos intervenirlo con otros efectos y vamos creando cosas, ¿no? Entonces, yo me adelanté un poco por esto de los tiempos a hacer este, estos fondeos que les voy a mostrar ahorita, ya en seco y después ahoritita los voy a hacer también en directo para que vayan viendo cómo se hace, ¿no? Entonces, uno de los efectos que quiero mostrarles es este. Para eso pedí una bolsa de plástico, un plástico de helado. Este, espero que se alcance a ver ahí bien, este, el efecto que hace con las manchas que puse en el, en el hieso. Esto sería como el fondeo de esta, de esta técnica. Luego, y podemos dejarlo así como les digo, o hacer algo sobre eso, ¿no? Este otro es igual, con pintura muy líquida y el spray metálico que les pedí es para hacer este efecto que de pronto puede ser como si fuera hoja de oro y se rompe y queda padrísimo también. Entonces, sobre este también podemos dejarlo así o hacer otras cosas. Y este último, bueno, este tercero, que utilicé sal de grano, que también por ahí se les pedí, ¿ok? Entonces, bueno, estos efectos ahorita los vemos, ¿cómo van a quedar? Vamos a hacerlo, este, para mostrarles un poco cómo se, cómo es lo de la pintura. Cómo se aplica la pintura, de qué manera y la consistencia que debe de tener para estos tres que les voy a mostrar. Voy a mover un poco la cámara, espero que se pueda ver el lienzo mejor. Ténganme tantita paciencia, por favor. Y no sé si ahí se ve. A ver, un segundo. Bueno, aquí se ve mejor. Bueno, ahora vamos a hacer... Yo les decía que de preferencia escogiéramos tres, tres tonos de, tres colores, para que no se haga como, como demasiada mezcla, pero definitivamente la paleta de los colores que ustedes decidan, seguro les quedará padrísimo. Y el blanco, que siempre es fundamental. Entonces, voy a preparar... Vamos a poner en un recipiente tantita pintura. De cada color que decidamos, más aparte del blanco. Bueno, yo, yo les sugiero el blanco porque el blanco como que da muchísima luz. Y te hace una pintura un poco más orgánica. Y te permite de pronto hasta cambiar si quieres el tono o hacer los tonos de los tonos. Vamos a poner un poco de azul aquí. Y otro poco de este azul. Listo. A esto le vamos a poner agua. Y removemos. De preferencia con la brocha que vamos a aplicar. Lo que quiero es que vean ahorita como la consistencia de qué tan líquido tiene que quedar para estos efectos que programé. A ver, vamos a ver. Ahí es, ahí se ve más o menos como está súper líquida, ¿no? Y así nos vamos con todas. Y las diluimos muy bien. O sea, mezclamos para que no queden grumos. Si se llegaran a pasar de agua, pues bueno, vamos agregando pintura hasta que quede con la textura que necesitamos. Esta pintura es un poco más espesa, pero sí está líquido igual que el agua. Ok. Y vamos con esta tercera, que es la blanca. Igual revolvemos muy bien. Otra vez hasta tener la consistencia como de goteo. Listo. Luego, tenemos nuestro lienzo. Yo siempre lo humedezco para que la pintura corra con mucho mayor facilidad. Y en estas técnicas que necesitamos que tenga, que fluya más el agua, que corra más, pues todavía con más razón ponemos bastante agua. O sea, que chorrea. Y luego la aplicación de esto es solo poner las manchas en el sentido que quieras. No necesitamos tener una estructura. Lo padre del abstracto, que es un poco dentro de mi mayoría de trabajo lo que hago, pues es eso justo. Que no tienes una regla que seguir y se puede hacer en donde tú quieras poner una mancha, quitarla, aumentarla, en fin. Con el aspersor vamos a guiar. Espero que sí se esté viendo. Si no, lo voy a levantar un poquito para que vean. Y vamos a merecer esto hasta hacerlo en el charco e ir integrando los colores que puse unos con otros. Esto lo podemos correr hasta donde nosotros queramos. Listo. Este sería el primero. Luego, con la bolsa de plástico, la vamos a poner encima. Y la vamos a arrugar. Vamos a hacer como si le estuviéramos dando un masajito al lienzo. Y listo. Esto se tiene que sacar al sol a secar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya podemos retirar este plástico? Súper fácil. No podemos dejarlo mucho tiempo porque el plástico de pronto se adhiere. Entonces, con el calor se derrite un poco evidentemente y se queda pegado. Entonces, antes de que eso suceda, vamos a estar checando. En el momento que yo levanto esto. A ver, déjenme ver si... Si yo levanto esto y ahí no se quedó nada de pintura, creo que sí se alcanza a ver. Es que no está seco. Ya vieron, se siguió corriendo para acá. Entonces, esto vamos a darnos cuenta cuando levantamos. Y se va a levantar como una película muy delgadita. Háganme cuenta como cuando. Seguramente alguno de ustedes lo hizo. Que se ponía resistol y nos levantábamos esa capita y salía como una capita muy delgadita. Bueno, esto así más o menos se levanta. Y la pintura ya está totalmente seca. Entonces, esto tiene que salir al sol hasta que esté seco. Y lo que les decía es que nos va a dar este efecto. Se forman líneas. Otros espacios se quedan en blanco. Aunque aquí no puse pintura blanca. Pero a la hora de hacer esto con la bolsa hace una burbuja ahí. Y ese espacio, pues no llegó pintura. Ahora trabajaremos en este lienzo algo. Lo que les quiero enseñar con esto son las formas que hice. Este otro que les mostré hace un ratito. Que igual va a ser con pintura y con el spray. Generalmente estos cuadros a mí me gusta fondearlos. Porque tengo la idea de hacer algo como si fuera el mar. Como si fueran olas que revientan. Este, espuma de la ola. Normalmente es como un poco marino esto. Pero al final a mí así me gusta. Y podría trabajar nada más. Quitar la intensidad a los colores. E integrar un poco más, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Ya veremos al rato cómo se pueden trabajar. Este lo vamos a hacer ahora. Y entonces, ese lo trabajé yo de la siguiente manera. Vamos a preparar este azul para ese cuadro. Listo. Vamos a necesitar más blanco. El chiste de, del arte yo siempre he dicho es que, pues se tiene que hacer desde el corazón. ¿No? Es como, como el feeling, el sentimiento que, que traemos y que, y que sale y fluye cuando, cuando decides ponerte creativo con un lienzo y sin reglas, entonces es más divertido, ¿no? Que, que no puedes, o sea, no tienes por qué preocuparte de si te sales de la ranita, ¿no? En este, en este tipo de, de arte que es el abstracto, que es lo que, lo que yo hago, ¿no? Me gusta también lo figurativo, por supuesto, y es padrísimo. Pero en este sentido, cuando estás aprendiendo, que es como, como fueron mis inicios, se me hizo muy divertido el poder hacer destrozos, digo yo. Creo que no me veo, por ahí estoy. Hacer un poco de destrozos y de travesuras con tu lienzo y que no tengas que seguir como una guía de, este, de trazos y demás, ¿no? Sino soltar nada más tu, tu muñeca, ver también y ir sintiendo, eso también es importantísimo, ir sintiendo la soltura que tienes a la hora de aplicar la pintura. En este caso, como, como la pintura es tan líquida, pues nos permite inclusive hacerlo súper suave. O sea, no tenemos que apoyar las, las brochas o los pinceles o dar la intensidad. Sino que en esto del fondeo, la mayor de las veces, es mucho soltar y con tu muñeca, o sea, estar como, pues así, con un sentido libre que no tienes fuerza, que no aplicas fuerza. Que lo hace sutil, que lo hace suave. Entonces, tenemos una pregunta. Si no tienes, este, una bolsa de tintorería como tal, ¿con qué otro material podrían trabajar? Ah, puede ser, cualquier plástico delgado, inclusive de los que te dan para frutas y verduras, o con el EGAPAC, también funciona el plástico este de cocinar. También con eso pueden hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias. No, de qué. Bueno, ahora vamos con el segundo lienzo que les mostré que parece como mal. Entonces, aquí, inclusive, le doy como, lo que les decía, es suave el movimiento, ¿no? No tienes que apoyar o no tienes que hacer, ni siquiera suena, es, es con cariñito, digo yo. Esto del fondeo. Bueno, entonces, a este, le vamos a poner un poco de truqueza. Y esto es otra vez. Espero que sí se esté viendo bien el lienzo y que puedan ver que no tengo como una línea o un solo sentido hacia donde dirigirme. En este, en este fondeo específicamente, sí, lo estoy haciendo, las líneas, en un solo sentido, porque quiero que me dé este efecto, como les decía, como de mar, como de olas rompiendo. No, entonces, un poco, lo hago más organizado, por llamarlo de alguna manera. Este, este colorcito que le vamos a poner, según yo, es como para darle un toque, como si fuera la arena, ¿no? Y si revienta en una ola, pues, de pronto, también se va la arena por ahí con la ola, ¿no? Y luego, vamos a ponerle nuestro blanco. Lo mismo. Este, por favor, me dicen si se alcanzan a ver cómo estoy aplicando. Que es sin ningún sentido. Y ahorita, con el espesor del agua, lo que les dije hace rato, es otra vez. Entonces, integramos los colores para que se, para que se mezclen entre sí. Inclusive, podemos bajar este café. Por favor, me dicen que si, si se ve, ¿eh? Sí, sí, sí. Si se alcanzan a ver, perfecto. El blanco lo voy a bajar también hacia los otros colores. El azul intenso lo puedo subir hacia el azul surfeza. Y así extendí esto, ¿ok? Ahora, vamos con el spray metálico que les decía. Y esto se tiene que aplicar cuando esté así de encharcada la pintura. Literal es un charco lo que estoy haciendo aquí. Y también tiene que estar ese charco de agua para que podamos romper el spray. Y no se quede como una mancha nada más. Sino que rompa y se vea como craquelada la pintura. Entonces, en donde yo quiera poner el spray, tiene que estar todavía más encharcada el agua. ¿Ok? Luego, con algún palillo, con algún clavo, podemos hacer como esparcirlo también. Se hace una como nata. Y esto lo tenemos que trabajar antes de que esa nata nos estorbe. Si alcanzan a ver esto, es por los componentes del spray y los químicos que tienen. Entonces, con el aspersión de agua igual, puedo reventar y puedo hacer que esto sea... Que dé esa sensación como de craquelada. Ahora, también, si queremos dejar una mancha mucho más grande y que sí se vea como una franja dorada, no pasa nada. Podemos hacerlo. Este es... Ese proceso es para hacer esto. ¿Ok? Espero que se esté viendo perfecto. Y bueno, otra cosa que les quería decir. A veces ponemos las manchas... Pongo un poco mi cara para explicar esto. A ver, estamos ahí. Ok. Bueno, me pongo un poco aquí en cuclillas. A veces ponemos las manchas con esta idea de hacerlo de cierta forma. Yo pediría, aunque quien me conoce, me va a decir que yo que soy súper estructurada. Pero la verdad es que sí es más relajado, que no lo hagas tan estructurada. Sin embargo, en este ejemplo que les pongo, pues sí, las manchas las provoqué que fueran de esta forma. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es que si tu base donde estás fondeando el lienzo no está lo suficientemente parejo, la mencha se va a empezar a mover y se puede empezar a correr para un lado o para otro, donde no quieres. Entonces, lo que yo hago es calzar la base, que de hecho, ahorita, mientras lo estaba haciendo, puse ya una pintura. Y puedes calzarlo con pedacitos de madera, con las mismas brochas, con las mismas pinturas, para que el sentido que quieras darle a tu cuadro, también puedas tener como ese movimiento y puedas dejarlo fijo y que ya no se mueva más a la hora del secado. Voy a bajar un poco otra vez esto para que vean cómo la parte baja de lo que hice ahorita. A ver. Esta parte azul se movió el agua y ya quedó como muy disuelta. Entonces, no. Puede ser que inclusive dé como el movimiento o sensación de movimiento de agua. Y lo aplico otra vez, esto está diluido, está muy suavecita la pintura, muy aguada. Y otra vez. Un poco rozamos el agua para integrar. Y un poco podemos bajar esto con mucho cuidado de manejar nuestra carga de pintura hacia donde la queremos. Y así se integran los colores. Por ejemplo, aquí me encantó cómo quedó. Y yo veo que se está moviendo para allá. Entonces, vamos a calzarlo para que deje de moverse y no pierda el sentido que quiero. Esto otra vez es sacarlo al sol y esperar hasta que esté totalmente seco para poder trabajarlo. Ahora, esta natita que les decía que se marca. ¿Dónde dejó mi artefacto? Bueno, con una espátula les puedo mostrar. Porque aquí ya está todavía más. Más cargada. Y no importa. La voy a levantar, pero el punto es que les quiero decir que no se preocupen si les sale esta como natita. Porque al final del día, a la hora que pintemos, no se quiso levantar para mostrarles. Pero bueno, al final del día, cuando pintemos, esto se va a borrar. O a veces la mancha es, sí, cuando seca, la forma que da, puede verse también interesante. Y nos puede gustar. El tema de esto es lo que provocan justo los elementos, como en este caso, la pintura en spray, que te puede... dar como este efecto de antiguo, de pintura de dorado, craquelado. Yo en este caso estoy usando el dorado, pero puedes usar el plateado, puedes usar el color que tú quieras. Y el resultado de lo que te da a trabajar es sobre el agua. Y luego rociarlo con agua para abrir esta pintura. Es interesante. Te quedan cosas muy bonitas. Bueno, sobre este lienzo, vamos a hacer el... el tercer fondo que preparé para mostrarles diferentes efectos. En este vamos a ocupar un poco de rosa, de café y de blanco. y... y... nos vamos... con este... y... igual, antes de hacerlo, no se les olvide que hay que hidratar el lienzo para que la pintura corra mucho mejor. Esto siempre lo digo, no nada más es que... bueno, evidentemente, lo que estamos haciendo ahorita es muy húmedo. ¿Ok? Pero... cuando ya... cuando no estás haciendo este proceso y vas a pintar directo a tu beso, yo siempre digo que hay que hidratarlo para que la pintura te corra con mucha mayor facilidad que hacerlo de directo. Y no es mojarlo tanto como para estos efectos, ¿verdad? pero... vamos, sí hay que manejar... cierta hidratación. En esto, por lo que yo estoy haciendo, sí necesita llevar mucha agua. Ok, vamos a... a otra vez... hacer una aguada, una pintura muy aguada con este color. Mezclamos bien. y... pongo suficiente agua para encharcar esto. Ahora... ahora ya me acabé las brochas, entonces hasta que no las lave, pero bueno, esto va a funcionar igual. Aquí, otra vez, trazos, aviento la pintura hacia donde yo quiera, como yo quiera, no importa si se embarran o no, si se... van hacia el lado que no esperábamos. Ah, esto le vamos a poner un poco de... Ya no lo mezclé, pero... como solo voy a ocupar un pequecito, meto el pincel directo aquí, y como esto está súper encharcado, va a correr, miren, que ya se me empezó a venir el azul, es lo que les decía, si no tenemos bien el calzado, creo que en mi caso está un poco chica, ¿verdad? Vamos a hacerlo para allá, para que no se me venga esto. Uy, porque ya se está haciendo aquí un desastre, con esto. Y necesitamos una pintura aquí. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Podemos hablar sobre cualquier superficie, o tiene que ser a fuerza un lienzo como el que tú tienes? Sobre cualquier superficie, no, mira, sobre papel, por ejemplo, no se puede trabajar tan... con tanta agua, porque evidentemente, este... se va a pandear. Entonces, esto sí lo puedo... o sea, esto yo lo trabajo, o sobre el lienzo de tela, o sobre el lienzo de madera, eso sí. O MDF, eso sí se puede utilizar, o sea, podemos cambiarlo, pero sobre papel no, porque va a quedar muy... o sea, se va a humedecer demasiado, es decir, demasiada carga de agua la que... la que se utiliza, y se te puede romper el papel. Muy bien, muchas gracias. Creo que el suelo de mi estudio no me había dado cuenta lo chueco que estaba, porque me está moviendo todo esto, pero bueno, al final del día este lienzo lo dejé justo para... hacerles esto. Ahora vamos a hacer con sal de grano, que también está bien. Y entonces, ya que tienes tu pintura súper diluida, en ciertas zonas, dejas caer nada más así la sal, no en todo, porque si no pierdes el... o sea, pierde como el detalle de lo padre que podría quedar con algunas cositas, nada más. Voy a dejar un poquito en el blanco para que cuando seque hayas unos efectos padrísimos. Inclusive, si me quiero extender en el de al lado, que lo estoy haciendo doble, en cualquier lienzo puedes aplicar inclusive las tres técnicas que estoy enseñando para poner. Entonces, dejas como efectos un poquito de los tres y ya sobre eso, o sea, haces una base con mucho experimento, o sea, muy experimentada que pueden resultar cosas muy padres. Bueno, estos son los tres fondeos que les preparé. Como les dije, esto queda muy encharcado, es muchísima agua. Santo Dios, aquí ya me estoy inundando. Este, y hay que ponerlos a secar. Entonces, terminado esto, vamos a hacer el siguiente paso de lo que podemos hacer. Entonces, voy a bajar esto. Mientras me dejo ahí. Perfecto. Ah, les iba a decir también, fíjense que muchas veces en donde, en donde estamos, este, poniendo a reposar y apagamos nuestras brochas y nuestros pinceles, con la mezcla de los colores que estamos usando, salen, este, colores, o sea, esto, esta agua se queda con un tono que, pues, muchas veces la verdad es que no, no sabes ni cómo se organizó ese color ahí. Y de pronto me gusta como, eso, como, como ponerle también toques de este color que se hizo, que es como agua sucia y dependiendo, les digo, de los tonos que hayan usado, pues, va a ser la intensidad de color o no, pero también se puede utilizar, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a seguir con nosotros. Me voy, me voy por el paso, o sea, vamos a hacer paso uno, paso dos, paso tres, de cómo empecé los procesos ahorita, de lo que les enseñé, este, de hacer el fondeo, para que vayamos entendiendo. Entonces, empezamos este fondeo, con la parte del plástico, ¿vale? Y, nos quedó esto. Ahora, yo voy a hacer un diseño aquí, ahí nos va. Vamos a, quitar un poco las pinturas aguadas, porque no vaya a ser que, se nos caiga, sobre el enzo. Entonces, primero dejen de, que repito todas las, las pinturas que ocupamos, esto está aquí, y solo voy a dejar las que voy a, ocupar con este, que fueron, toquesa, el azul, y el blanco. Listo. Esto, lo vamos a quitar, para no asociar, nuestro trabajo. Ah, saben también que es, este, otro, como tip que les tengo, si de pronto, se cargó muchísimo, de agua, tu, tu lienzo, y está escurriendo así, pero, mal, que dices, ¿de ahora qué hago con este caos? las servituallas, las servituallas, es bueno tenerlas como, como siempre que vas a empezar a trabajar a la mano, porque con ellas, haces, o sea, agarras un, un buen pedacito, luego medio haces bolita, y con ellas, suavecito primero, vas apoyando, lo vas a hacer como si estuviera acostado esto, supongamos que está en plano, entonces, apoyas un poco esto, para que el papel absorba el agua, y luego ya puedes inclusive retirar, con esto, con toquecitos muy suaves, para que no se pierda, el diseño de lo que, formaste en tu, en tu manchado del fondo de orzalé, bueno, terminado esto, vamos, a hacer esto, para acá, para acá, para acá, para acá, y, yo les pedí, las pinturas en aerosol, las dos son metálicas, pero la verdad es que, otra vez, es algo, lo que pasa es que, si no la lista es de, eterna, de todo lo que podemos utilizar, y quería también, como que era importante mostrarles, que el dorado, o el plateado, como lo puedes trabajar, como si fuera, hoja de oro, hoja de plata, y el, el, ¿cómo se llama?, el resultado, lo que provoca, si le echas este, el, el agua encima, así en, con el, con el espesor, como reviente, eso era lo que quería, bueno, ahora con este, entonces tenemos, ay, déjenme traer, las resistencias, aquí tenemos, las resistencias, pues, cada quien, los que tenga, o lo que se le antoja, ponerle, vamos a, hacer algún diseñito, ¿no?, ¿no?, y entonces, bueno, ya, está, el, el fondo de tu, de tu lienzo, ya en esto, vamos a empezar a hacer como algo, a empezar a crear, ¿no?, a diseñar este, este cuadro, entonces, directo, con mucho cuidado, eso sí, voy a poner, con el, con el, el spray, que quiero, el spray, que quiero, a ver si alcancen a ver, ¿no?, y ahí ya vamos modificando, la idea principal, que había, entonces, puede ser con ese, ahora vamos a meterle, o meterle otro color, un poco de dorado, y lo haré con otro stencil, yo les sugiero, que tengan cuidado, de no, hacerlo al ras, o al margen, de su stencil, para que no quede, esta línea marcada, inclusive podemos hacer, para que no se marque, eso, porque luego se ve como extraño, déjenme traer el papel, para enseñarles, podemos, ay no, perdí, es que no, porque, es un tipo de cambio, venga, les voy a enseñar con esto, si queremos aplicar, el, el stencil, en una zona, por ejemplo, en el centro, ¿cómo hacemos, para que no se marquen, estas líneas, y se vea eso, y que, y que siga, esta secuencia, en donde no sabes, en dónde empezó, y en dónde termina, o sea, prácticamente, que será como, que tú lo pintaste, y no que pusiste el stencil, y ya se quedó marcado, ¿ok? Entonces, yo lo que hago, es pongo, unas hojas de papel, para limitar el, el espacio, donde lo, donde lo voy a poner, y no se marquen, esas líneas, aún así, sostengo esto, y trato de no hacerlo, en la línea de la hoja, ahí se alcanzan, a ver ya, como los, destellos, de este, diseño, y, vamos a poner, un poquito por acá, por ejemplo, en las esquinas, es súper fácil, esa, esa parte, les decía, que no se marquen, ¿no? porque si lo pones así, entonces, tiras el stencil, lo voy a hacer parado aquí, para que lo vean, esperando que no escurra, pero bueno, lo voy a hacer muy suavecito, y rápido, entonces, lo hago desde arriba, y que no se, y esto ya sale volado, entonces, no se va a matar, vamos a usar este ahora, y voy a poner un, un poco de blanco, sobre el azul, y, y lo puedes ir haciendo encima, encima del otro, del otro stencil, que ya aplicaste, y te da un efecto, mucho más padre, les recomiendo, que cuando utilicen los, sprays, y se pongan mascarilla, yo normalmente, lo hago, pero, si no, no me van a escuchar, si hay que ponernos una, mascarilla, tal vez, porque, no está padre estar, con estos olores, mis hijos me dicen que, cuando, 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 cuando les llegue el olor de esto, que si estoy en viaje astral, pero bueno, ahorita con los cubrebocas, también, si no tienes una mascarilla especial, con los cubrebocas, listo, esto quedó, con esos stencils, ahora, quiero dar, más fuerza, al color, entonces, voy a buscar una paleta, un godete, en donde pueda, poner, los colores, que voy a utilizar, y, yo realmente, no le quiero quitar, mucho como, como el sentido, que, que tomó, el puro fondeo, porque a mí, me gustó mucho, este pecho, de lechocito, para poner, en un espacio, en mi casa, entonces, lo vamos a hacer, como muy leve, y, listo, ahora, esto ya está, totalmente seco, ya no está húmedo, ya secó, el spray en pintura, ya está listo, ya está seco, y, quiero darle intensidad, de algunos colores, nada más, sin que pierda, ciertos efectos, ok, por ejemplo, estos piquitos, que están aquí, me gustan, entonces, con el, con la pintura, directo, cargo la pintura, en mi brocha, normalmente, con un trapito, lo que hago, es descargar, suavemente, nada más, para que no se vaya, la plasta, y, ya con ese color, empiezo a hacer, como integración, inclusive, a pasar, sobre, el diseño, de stencil, que hice, para dar la intensidad, a la zona, en donde estaba, más clarito, y, aquí, si puedo ir limitando, los espacios, que quiero dejar, como les decía, por ejemplo, estos, estas, este, figuras, que se hicieron, con, con el efecto, de la bolsa, no me gustaría, tocarlas, pero aquí, que está muy clarito, si quiero tocarlo, entonces, cada quien va, poniendo, el color, o haciéndolo, más intenso, o más, suavecito, en donde, en donde así, lo decida, ¿no? Esta zona, a mí me gustaría, dejarla más oscura, entonces, voy a hacer, que esto, se vayan, integrando los colores, el azul oscuro, con el turquesa, y con lo dorado, y así, nos vamos, con, con los demás colores, en donde queremos, intensificarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero, hacerlo más oscuro, esto, todavía, para mí, sigue siendo un pondeo, porque, inclusive, puedo terminarlo, y sobre eso, decido tapar, con otros colores, o con el blanco, ponerle más, este, stencils, agregarle, no sé, a lo mejor, pedazos de papel, para hacer un tipo colar, todo es, pues, al final eso, ¿no? Ponernos creativos, y ver que, que nos va dejando, y cómo nos va gustando, el diseño que, que se va dando, porque, realmente, no, no lo programas, en el extracto, es lo que, lo que les decía, no, no vas programando, como, como si, quisieras hacer un árbol, con manzanas, que ya tienes un diseño, y que sabes que las manzanas, pues, van en el árbol, no en el tronco, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esto, pues, es asentido a, peeling, en donde, de lata, este, poner pintura, quitar, aumentar, y se, creo que nos queda poco tiempo, bueno, un poco la idea de este, de lo que, de lo que con el plástico, se puede hacer, es esto, ¿no? Yo, en algún momento, cuando termine de hacer los, los, los cuadros, que, que les, que les voy a presentar ahorita, de cómo se ven manejando, si están listos, igual, vemos, no sé cómo, si se puede o no, pero, si no, lo subo a mi, a mi Instagram, para que, ahí vean el, el proceso de cómo terminar, ¿no? Me voy a seguir con los demás, porque si no, no nos va a dar tiempo. Este, no te preocupes, pero tenemos otra pregunta, bueno, una, uno dice que, en su casa, también se vería muy bien, ese cuadro, pero, también preguntan, que si el pincel, tiene que ser duro, con el que aplicaste la pintura, al final. Sí, generalmente, sí, estos, para, para el acrílico, para lo que yo trabajo, sí son, este, de cerda, o sea, de cerda dura, aquí les pongo unos, perdón la, presentación, pero, pues, ahora sí que como las manos, que trabajan, las brochas, que trabajan, sí son de cerda dura, para la aplicación, no necesariamente, tienes que, o sea, pueden ser de cerda suave, pero para esto, sí, porque, por el, el, ¿cómo se llama? La, la aplicación, y la, la dureza, con la que aquí, sí se, se tiene que hacer de pronto, el, el de cerda suave, no te daría, la intensidad, que estamos buscando, con el acrílico, ¿vale? ¿ya? Sí, bueno, ahora, el segundo, eh, fondeo que manejamos, fue el de, el de, ¿cómo se llama? La pintura, en spray, en dorado, y que, hacemos como el efecto, este de, hoja de, de oro, hoja de plata, lo que quieran, como le quieran llamar, ¿no? A mí la verdad, es que este cuadro, como les digo, bueno, es que los, los, el azul es como el color más, este, característico, cuando me pongo a pintar, pero, pero este cuadro, en especial, bueno, más bien, estos sentidos, que doy de pronto, como les decía, Demar, pues, es algo como que ya, siento que no, que no me gustaría cambiarle la, la idea de lo que me está dando, pero, sin embargo, si hay que pulirlo, y me refiero a pulirlo, por ejemplo, que en esta parte de arriba, donde puse azul y blanco, no es que yo haya querido marcar nubes, pero, si ven, pues, un poquito medio se ve, pero para mí, es demasiado intenso este azul, entonces, quisiera hacerlo más claro, entonces, sobre este, vamos a hacer un poco, lo que estaba haciendo en el otro, este, la idea del primero, con el que, con el que era el plástico, es poner los, los stencils, o poner, eh, más diseños sobre, sobre este, ¿no? Ah, les iba a decir también, fíjense, otra cosa que, en ese, me voy a apretar tantito, otro, elemento que podemos utilizar, supongamos que este azul que acabamos, que, que acabo de soltar, ya quedó, ¿no? ya me quedó así, obviamente, todavía lo quiero arreglar un poco, ¿no? Pero, con carboncillo, podemos de pronto, pues, igual hacer como un diseño de, inclusive puede ser una figura, si aquí les gusta, por ejemplo, no sé, quieren, eh, poner un corazón, quieren poner, unas mariposas, quieren poner una flor, una silueta, lo que sea, a mí, de pronto me gusta nada más como, hacer trazos sin sentido, y, 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 listo, como que, como que les decía, vas haciendo, tus diseños, diferentes que, que al final van haciendo y van formando, este, cada vez van, van haciendo más sólida tu, tu obra, ¿no? Siempre después de usar carboncillo, hay que fijarlo con, con un aerosol, porque, evidentemente, eso se, a la hora de tocarlo, se, se borra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, que ya lo diseñé, antes de que le pongas, no te gustó, cómo salió tu diseño, lo borramos, y si en el blanco se te mancha, pues, solo humedeces un poco, y con el trapo limpio, o del lado que esté limpio, por supuesto, poquitos, y listo, cuando ya hayas dejado un diseño que te gustó, yo todavía no estoy segura de, de dejar esto, pero supongamos que ya me gustó, entonces, con laca, todo, toda la zona en donde, en donde hice los trazos, con el carboncillo, con una laca, les muestro esta que yo uso, lo fijamos, para que no se levante, y cuando, cuando termines tu cuadro, si, si pasas un trapo para limpiar, y darle un acabado, ya esto no se corre, ya no se te va a correr, ok, bueno, esa era la pretensión que quería mostrarles, en, en estos procesos, en este, les decía, vamos a continuar, un poco con, con lo que ya teníamos hecho, y aquí si voy a intensificar, porque, este cuadro, no le voy a poner ninguna aplicación, porque lo que quiero es, justo eso, que parezca, el mar, estoy haciendo ahora, con movimientos suaves, dándole, dándole, este, tonal, otras tonalidades, vuelvo a lo mismo, esto es, en donde te vibre, donde le quieras poner, donde quieras, como hacer, como, si quieres, que parezca, como si tuviera movimiento, del agua, hacerla más, hacer un, un cuadro borrascoso, este, no, donde quieras darle sentido, sombra, luz, con esto, pues lo puedes hacer, inclusive puedes, respetar, algunas, de las manchas, que hiciste en tu fondo, otra vez, como les decía, con el cuadro, el anterior, y vas mezclando, los mismos colores, que has estado utilizando, no, entonces ahorita, por ejemplo, vamos a usar el, el, el de pesa, que aquí, con la mezcla, de los azules, cuando estaba aguado, se atornó, un tanto, este azul, que le digo, el azul petróleo, entre azul y, y gris, y tampoco quiero taparlo, del todo, entonces, voy a, a dejar, este, algunas, algunos pedazos, con ese, con este, azul grisáceo, que se formó, ¿no? Pero, si lo ven así, pues como que, sí le falta integrarlo, ¿cómo ven? ¿no? O sea, como que no se ven, estas manchas, nada más, así como así, entonces, al integrarlo, yo me refiero, aquí también, un poco de turquesa, ¿no? Ya me he pintado el azul, siempre hay que esperar, a que seque, por supuesto, para que no, no se mezclen, de más los colores, ¿ok? El tiempo, no nos, no nos deja mucho, por eso, me estoy adelantando, acuérdense que, esto que estoy haciendo, ya no lo estoy haciendo, con la pintura húmeda, ni siquiera con la, con la brocha húmeda, ¿eh? Esto ya es, directo con la humedad, que tiene la misma pintura, a la hora de que cargas, tu brocha, se va integrando, si, si sientes, que no corre, ya con facilidad, miren, se alcanzan a ver, cómo, cómo va cambiando, ¿no? Esto es el azul, aquí ya estoy empezando a integrar, porque si sientes que no corre, entonces, me decimos así como que, penitas y de lejitos, un toquecito de agua, vuelvo a descargar en mi trapo, para que no se vaya la, plasta de, de agua, y así ya corre otra vez, con facilidad, mi color. Listo. Esta zona de aquí, por ejemplo, se le alcanzan a ver, se ve como más clarito. No, entonces, se ve más clarito, que no quiero tocar, que quiero que sí, el fondeo a mí me gustó, como quedó en esa zona, entonces, no, no toco, dejo que se quede para, y aquí, por ejemplo, no hay azul, pero se me antoja subirlo. Entonces, cada quien le va dando un sentido, a su obra, como, pues, como tela, te digo, en este, en este caso, lo que les decía, bueno, es como si fuera, para mí, como si fuera, el mar, olas de mar, que están rompiendo, y entonces, este, ese sentido, quiero que, quiero darle este cuadro, ¿no? Pero depende de la mancha, que te hayas hecho, el punto es que vayas, integrando los colores, y no se vea, como, la limitación, entre uno y el otro, sino que no ves, en dónde empezó, y en dónde acabó. me estaba viendo parado, para enseñarles, no miren esto, todavía tengo suficiente luz, ¿verdad? Ahorita, que termine de hacer esto, les voy a mostrar, a lo que me refiero, cuando vamos integrando, y difuminando los colores, a ver, es que no sé, si a contraluz estamos, para que se vea, ya un poco más, de integración, de los colores, sobre todo, de donde es, el azul oscuro, ¿no? Insisto, esto sigue siendo, para mí, parte de, de, de mi jondeo, porque, pues realmente, no le he trabajado mucho, y no es necesario, trabajarle, de pronto, yo también digo, eso no es necesario, de pronto, trabajarle, a, a un riesgo, a veces sí tenemos, la idea de algo, que queremos construir, ¿no? Pero, en el, en el, cuando decimos, ay, no, así quedó padrísimo, ya no le muevo, ya no le toco, y no es que, no es que, vamos, no es que demerite, donde tenga más trabajo, no, porque inclusive, el poder hacer esas manchas, y lograr que te quede, de primera, un cuadro que no esperabas, que apenas estabas, pensando en, en ese proyecto, para trabajarlo, y hacerlo, y te quedó la primera, guau, te sorprendes, y es padrísimo, porque dices, bueno, dos segundos lo hice, y no tenía, ni la menor idea, que me iba a salir tan rápido, ¿no? Es que, con control, no sé si se alcanza a ver, pero ahí ya está, mucho más integrado, en azul, oscuro, que es como la profundidad, de, de, de mi mamá, y luego ya quedamos claros, ¿no? Este, me van diciendo, si tenemos tiempo, para enseñar el último, que es, que es, una técnica también muy padre, Lau, si tenemos tiempo todavía, para ese último, ¿como cuánto tiempo nos, nos, nos queda? ¿Se late en 15 minutos? Padrísimo, entonces, fíjate que me voy, voy a seguir con ese, porque se lleva un poco más de trabajo, pero bueno, la idea de esto, espero que, que la hayan entendido otra vez, les voy a subir, este, en mi Instagram, los resultados de esto, para que vean, y lo mismo, la integración de estos azules, todavía le falta el trabajo, por supuesto, va a ser mi integración aquí, con el color arena, que habéis cogido, y con los blancos, aquí un poco más de arena, o sea, integrar bien todos los colores, para que no se vea, aquí por ejemplo, ahorita ya se ve, una mancha muy oscura, aquí ve como cuando empezamos, entonces, se trata de integrar todo esto, y ya, este, el mismo fondeo, voy a utilizar los, las líneas que como les dije, apliqué para este diseño, ¿no? bueno, entonces, el siguiente, fue el de, que le pusimos sal de grano, esto igual, se tiene que quedar en el sol, hasta que seque, porque como ven otra vez, es súper charco, ¿no? entonces, bueno, esto ya tiene dos días aquí, y luego, con una espátula de metal, vamos a levantar, todos los granitos, antes de que hubiera hecho esto, dejamos un pedacito, para que no se aventaran, todo el rudo, pero bueno, espero que no sea tan bonito, lo tengo que levantar, para enseñarles el resultado, y hacer algo de diseño, antes de que se nos acabe, el rudo, y vamos por el rudo, lo tenemos, ¡Gracias! ¡Gracias! Pero justo eso, no con el cimiento, no sé Si lo utilizas Para otro lienzo Con otros colores No te va a manchar de los colores que ya tenías Lo ideal es que no se quede tanto tiempo Porque como ven Sí se puede llegar a A pegar mucho Luego sacude un poco Y ahora bien esto Fíjense El acabado O el efecto más bien Que nos da la sal de grano ¿Ya vieron? Igual se ve como craquelado Estos fondos son de los que más me gustan Porque te dan Te dan unos efectos padrísimos No en toda la pintura lo pones Pero este es el efecto que te da Vuelvo a lo mismo Habrá quien le guste una mancha Si ya digas Bueno ya ni le muevo ni le toco Ni le hago Pero Esto Les voy a decir que Otra de las cosas que tengo yo ahorita Y que me están gustando Muchísimo trabajar Es hacer este Hacer piedras Hacer como diseños Como de rocas Inclusive en el O algún diseño que quieras No tiene que ser eso Las piedras me encantan O rocas Pero El cuadro que Que pusieron Para anunciarlo De esta clase Es Justo así Con un fondero Y luego Con un gis Marcas una figura O las figuras que quieras hacer Todo el entorno De lo demás Le pones un color A mí porque me gusta el blanco Pero puedes utilizar Cualquier color que a ti Te parezca atractivo Les voy a enseñar un poco Que Esto que voy a hacer ahorita Con el de sal Este cuadro que les voy a enseñar Bueno es un Díptico Nada más me traje una pieza Y es con el efecto Del plástico Y esto es a lo que me refiero Que tú puedes hacer El diseño que quieras Sobre tu mancha Y luego Pintar con algún color Que te Que te guste Para dar Este Terminal ahora Pero vean Que padre se integran Los colores Y que padre efecto Te da En cada Color Y las diferentes formas En las que se combinan Los colores Por allá en mi corazón De cabeza Bueno Entonces En este De sal Vamos a hacer Como Piedras Por ejemplo Entonces Vamos a hacer Que Que esto Supongamos Aquí ya hice Unos trazos De lo que quiero que Del diseño Que voy a marcar En este Por ejemplo Hace rato Que preguntaban De Si la Si la Si las brochas Son de cerda Duro o suave Para esto Ya si voy a ocupar Ahora Este Pinceles O brochas De cerda suave Porque si necesito Que tenga Como más Más este Un manejo Más suave Para poder pasar Y además de todo Son más chiquitas Y entonces A la hora De delinear Para mí Me parece Como mucho más sencillo Y mucho más fácil Irme en espacios Inclusivo Por ejemplo Como esto Que quedó Cortito Pues mucho más fácil Que Deslice Mis Mis pinceles De cerda suave Y entonces Como aquí vamos a ocupar Muchísimo blanco Yo si les sugiero Que en algún Platito de plástico Digo Igual también puede ser En En estos Que Consiguen también En las En lumen Y en todas Estas de arte Pero bueno Yo tengo Este Platito de plástico Que nunca supe Cómo llego A mi casa Pero que en verdad Es bastante útil Entonces Esto Humedezco Acuérdense Siempre hay que Latar El lienzo Para que la pintura Corra con mucha Más facilidad Y también Voy a humedecer Un poco La pintura Como el blanco Lo voy a estar Utilizando Muchísimo tiempo Aunque lo tenga Puesto En el bodete O no lo pongas Trata de rociarlo De vez en cuando Para que no se seque Tu pintura Cuando voy a empezar A pintar también Rocío El pincel Que voy a utilizar Para que tenga Mayor movimiento Entonces Por ejemplo En este Que ya le puse Aguantar y se borró Vamos a hacer Este diseñito Lo había pensado Y sobre la marcha A ver Si no lo Delineas Con Con un O no haces El trazo Más bien Con un Giz antes No pasa nada Porque sobre la marcha Puedes decidir También Este Otras Otras formas Que se te vayan Ocubriendo Donde Quieras que se quede Cierta 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 forma ¿No? Y Vamos a hacerlo Ok Listo Entonces Esto es lo que yo quiero Que quede De este diseño Entonces Todo lo demás Pues lo vamos a tapar Si quieres hacer Una idea Como esta Que estoy haciendo Yo Porque Vuelvo a lo mismo Igual a esto Le puedes poner Stensil Igual Puedes hacerlo Con Solo Con Con el Con carboncillo Y hacer una figura Encima Una silueta Por ejemplo ¿No? Dejas ese fondo Detrás de la silueta En fin Cada quien Como Lo que les decía La creatividad De cada quien Como se te ocurre Como Como andes De De ánimo Al final del día Esto Les digo Es Divertirte Esto Que estoy haciendo Es También como un poco Lo que Me gusta en mis cuadros Que es Un abstracto Orgánico En donde Me gusta que haya Como Como armonía O sea Dentro de Dentro de mi Desorden Digo yo Que haya Una armonía Por ejemplo Aquí No voy a hacer Una piedra Pero esta mancha Que quedó Esta Me gusta Entonces decido No taparla El todo ¿Sabes? Y la guardo Y así Me puedo encontrar Otras manchitas Que de pronto No tengan que ser Como la misma forma De las piedras Que estoy dando O tengan O sea Ni si quieres Que tengan que tener La forma De donde Vamos a hacer Por ejemplo Esto que estoy viendo Aquí Esta forma Me gustó Para no taparla Y que se quede Diferente ¿No? Entonces Esto es un poco Así Hasta que Le des Capas y capas Y capas De blanco Y ya hiciste También aquí Otra Pues otro diseño ¿No? Con el fondeo En donde A lo mejor No tienes que tocar Todo lo que pusiste En el fondo Porque Repito Porque te gustó ¿No? Como esto De marcar las formas Les quiero enseñar Otra idea Y esta por ejemplo Puse muchísimos colores Sin sentido De un lado para otro Rosas, azules, verdes Se mezclaban Entre ellos Naranjas, cuchas Si alcanzan a ver Tienen también Diseño Con Estencias ¿Ok? Es como El que les acabo De mostrar Después Tracé un diseño Y con el blanco Empecé A pasar el blanco Y hacer ¿A qué queda esto? Esto es la tapa De una caja De té Pero bueno El fondeo De esto Así Sin mayor Presunción Y de ¿Qué figura Le vamos a poner? O tal Es nada más A ver los colores Que se te antojen Ponerle lo que se te antoje Y al final Hacer ya tu diseño Si es que así lo quieres Este De la forma En la que Te inspires El punto de esto Es divertirnos Entonces bueno Pues creo que ya Nos pasamos de tiempo Espero les haya gustado Cualquier duda Que tengan Pues me la harán saber Supongo ¿No? Ahorita ya no tenemos Preguntas Perdón ¿Tienes preguntas? No ya no Nada más las fuimos No si tenemos una Perdón Que si sellas con algo Este Al final O lo dejas así No Mira Este Hay muchos artistas Que te dicen Que no debes de sellar Y eso también Es como muy De cada quien Yo Normalmente Con lo que sello Mis cuadros Es con Un Un este Sellador Que es Que lo consigo En la cómics Por supuesto Que se llama Adetop Que ahora creo que Ya nada más Está como top Entonces Eso lo diluyo La misma cantidad Es por decir Una taza Por una taza De agua Y ya que queda Diluido Tiene que ser Eso sí Con un clima Que no sea húmedo Porque si no Te lo hace Como blanquisco Entonces sí Al final Ya que está Súper seca La obra Paso Una capa De ese De ese sellador Pero Pero insisto Hay muchos artistas Que no ponen sellador Y no pasa nada Realmente es que Las obras No se deben de Limpiar Y de tocar Entonces El sellador Nada más Para mí Es como para darle Un acabado Sí mate Pero Pero le da Un acabado Como que te levanta Un poco más Tus colores Ok Muchas gracias Pues entonces Ya no hay preguntas Perfecto Muchas Muchas gracias Gracias Muchas gracias Laura No gracias Estuvo padrísima La clase Y este Y cualquier cosa Pues aquí Conectarse Preguntar Si se quedan Con una duda Y se la pasará Adriana Laura Con todo gusto Sí Y este Lo que les decía Es que bueno Ya tienen ustedes Por ahí mis redes Creo Entonces Para los que quieran ¿Cuál es tu red Si quieres decirles? Ah De Instagram Es Arte Guión bajo Laura Guión bajo Chaya Y Chaya Es C-H-A-W-L-A Y en Facebook Estuve como Laura Chaya Diagonal Artista Plástica Bueno Pues muchas gracias Laura No Gracias a ustedes Ya pronto Estaremos viendo Lo de Lo del pared Que esperemos ya Se aginite Sí Sí Primero Dios Dale Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias a ti Gracias a todos